Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El director técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz, anunció cómo estará conformado su cuerpo técnico en el proceso que tendrá como principales objetivos la conquista de la Copa América Brasil 2019 y la clasificación al Mundial de Qatar en el 2022. Así quedó conformado el cuerpo técnico. Carlos Queiroz, director técnico, portugués de 65 años. Arturo Reyes, asistente técnico colombiano de 49 años. Oceano Cruz, asistente técnico nacido en Cabo Verde de 56 años. Hugo Pereira, asistente técnico portugués de 40 años. Preparador de arqueros, Eduardo Niño, colombiano de 51 años. Técnico de rendimiento deportivo, Diego Guiaquio, argentino de 45 años. Sebastião Macias, técnico de rendimiento deportivo, portugués de 28 años. Joao Peixeiro, analista de rendimiento, portugués de 24 años. Analista de video, Iván Cárdenas, colombiano de 28 años. Médico, Gustavo Pineda, colombiano de 56 años. Carlos Miguel Entrena, fisioterapeuta, colombiano de 45 años. Michael Moreira, fisioterapeuta, portugués de 26 años. Como quinesiólogo, José Rendón, colombiano de 49 años. Iván Novela, como gerente colombiano de 37 años. Juan Raúl Mejía, colombiano de 37 años, como jefe de prensa. Como oficial de logística y seguridad, Daniel Amaya, colombiano de 30 años. Carlos García, colombiano de 39 años, como chef. Y como utileros, Héctor Fabio Abadía, colombiano de 47 años. Y William Torres, colombiano de 38 años. ¿Cómo te parece el cuerpo técnico de Queiroz? ¿Te gustó el nombramiento de Arturo Reyes como asistente? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.